Como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanza! Ponga su mejor rostro porque seguramente el día de mañana si no en estos días estará saliendo en la página en Copa Juan Rogelio Ruiz en Tres Polas y Caballos todo lo acontecido en este 275 aniversario de este aniversario por aquí a Cruz Camante, Tamaulipas agradecemos infinitamente a la señora Prisa Malmer Rodríguez Presidenta Municipal y a nuestro amigo Edison ordina por estas fiestas a este bello municipio de Bustamante Tamaulipas, México señores, allá nos vemos ya encaminándose y poquito a poco echando a andar la máquina Ginete Charro de Cieneguilla, Tula, Tamaulipas el cual ya está a punto de salir a trabajar ya abordando a este general que le llaman el prueba prueba de fuego y que lo manda a Rancho de Ores hay que estar al pendiente amigo de los calentes porque hay que ir preparando entonces un guapaquito para adornar esta primera de las intervenciones este ejemplar se llama prueba de fuego lo manda el Rancho de Ores estamos listos señores suerte para ustedes Ginete Charro de Cieneguilla Charro de Cieneguilla Tula, Tamaulipas el primero el encargado de estar dando el banderazo de inicio suerte para usted que Dios y la Virgen lo acompañe listo para pedir puerta ultimando ultimando detalles allá en el área de cajones el toro hasta el momento se mira sereno está tranquilo dando oportunidad para que usted pueda montarse para que usted pueda hacer su monta de la mejor manera suerte para usted aproveche no hay que echarle la mano todos amigos silencios hay que apoyarlo unos aventamos otros recargados aquí estamos ya listos para la primera con esto damos inicio en el nombre Señor Dios aquí está aquí está el chico aquí está la vuelta el cerro de Cieneguilla Tula Tamaulipas sigue sobre su lomo y lleva fuego después está pegado y el cuerpo a poco empieza a dar su pata torcer y así que se le queda quien sabe no se jodan no se jodan gracias gente que bebé que fuerte el aplauso vaya manera de iniciar vaya manera de dar comienzo vaya manera de dar comienzo en esta tarde de Jaricó fuerte el aplauso para este primer jinete participante el charro de Cieneguilla Tula y entre el hombre cantaba un jiguero y deseas los cantares tan tristes como daño una gorra trasero por lo que pude entenderle por tus penas igual que las mías porque yo que si sube quererte sin pensar en que me olvidaría como daño por tu amor y vuelve vuelve tiende mi vida mira que sufro por tu abandón vuelve vuelve venda que vida Por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, entiende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Presión señores hay que irnos Hay que ir haciendo llegar al área de cajones Al llamado jefe de Nuevo Laredo Si estamos en lo correcto mi compas ahí de Taís González Nuevo Laredo con el jinete Santiago Santiago Guerra, jinete de por allá de San José de las Flores Municipio de Tuna, Tamaulipas Hay quien allá al cajón, al cajón de brinco Que puede... la gente, no había bastante dinero, pues te hicieron el plato, mostraron a un colorado, un clave a John y yo, cuando aventaron los gallos, venena y fresca agarraron, despiro los gallos para atrás, de la pezuga corta, el gallo pino, y fresca agarraron los galleos, porque llevaba una bolsa, a reventar de dinero, en un pueblo de Chihuahua, al tiende su gallinero. ¡Aiga el seguridazo! El periodo del reino de Gallo y Chihuahua, lo estamos grabando más recientes, del disco número 10, grabado para JPR Record Internacional, y se llama Caminos Prohibidos. Por Caminos Prohibidos, por Caminos Prohibidos, a mi amor vengo buscando, el spellsboix allí, m sabes, una mujer en casa, la calma me está romando. Aunque yo sé que es pecado, que de esta hermostera queda Pero no puedo evitarlo, pues por supuesto fue esta pena La culpa no tengo yo, que me haya gustado tanto Si me ha que entrego clavar a los monstruos del campo santo Por eso vengo a buscarla, pues y me la llan aguanto Aunque muere en el intento, mi suerte voy a rifar A todo venga dispuesto, pasa por bien llevar Quisiera yo ser de sus lindos labios rojos Para cumplirles un deseo, también todos tus antojos Y quedarme prisionero, en la parcela de tus ojos Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!